Vamos a preparar la moringa. Estrenándose como youtuber, el exalcalde de Barranca Bermeja, Julio César Ardila Torres, recomienda a todos la ingesta de moringa como una forma de tener altas las defensas del cuerpo humano y frenar hacia el ataque de todo tipo de virus. Entonces lo triste es que a veces sucede con las personas que lo atacan el virus y si no tiene defensa, pues está tremendo. Por eso yo quiero que todos trabajemos en el sistema inmunológico. Aquí está, aquí tengo los ingredientes, ya tengo la botanilla hirviendo. Ya sencillamente me parte de los alimentos, pues voy a echar la moringa, la moringa. Es un arbolito muy bonito, un arbolito frondoso, sorrendoso. Para Carita Feliz, como se le conoce al exmandatario de los barranqueños, la preparación de la milagrosa bebida es muy fácil. La moringa, ahí está la moringa. La moringa también es increíble, pero no mucho porque no queda picante. Y ahora sí, la moringa nos ayuda a la hermenza. Ayudemos a eso para que sigan ocurriendo tantas cosas, por favor. La moringa nos ayuda, claro que sí. Gracias. Desde su domicilio en la ciudad de Bucaramanga, el exalcalde Ardila Torres insiste en que la moringa es una forma de frenar la pandemia, por lo menos entre quienes la consumen como él.